¡Se fue! Hola, bienvenido. Mi nombre es Lashmi. Y estoy muy emocionada de esto. Vamos a ver. Esto es como un condicionador para el cabello de color. ¡Mira que chiquito! Estos son los guantes. Ok, so... O es Trim Red Conditioner. Vamos a ver cómo me queda este. Porque mi cabello... No es ni que negro, negro. Pero... Está oscuro. Está bien oscuro. Bueno, mira, hay un clarito. So... Estoy muy emocionante. Vamos a tratar esto. A ver... Esto no es de que veo un tinte así permanente ni nada. Esto tú te lo pones para... Toqueado. Es como un color así, como un condicionador. Es un condicionador que te deja... Entonces puedes dejarte el cabello bien suavecito. ¡Oh, qué rojo! ¡Mira qué lindo! Vamos a saber tratarlo. Estos son los guantes. Ok. Dicen que es mejor ponértelo con el cabello seco. Y dejártelo como de algunos quince minutos. Yo voy a ver si me lo dejo veinte minutos. A ver si se... Transfiere bien el color. Así que vamos... Al mambo. Vamos a ir. Muy bien. Ojalá que no me... Dañé mi peluche. Aquí está. Es una... Bien cremosa. Entonces vamos... Y como está por aquí adelante. Oh, wow. Mami, hazlo rojo. Sí. Hazlo rojo. El olor es como... Es algo... Es un champús. Concien algo que uno compra. Mami, hazlo. Es un champús. 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 Se ve bien rojo aquí. Yo espero que... Que por lo menos... Se vea algo. Bueno. A ver. Se vea algo. Que van a ir siguiendo. Poniéndolo. En todos los lados. Pero tienes que dividir mejor. No, verdad. Aaaaaa. Aaaaaa. Que se... Todo alrededor. Delante. no creo que teña mucho es mi primera vez usando esto y ya está acabando es chiquito parece que el que compré es bien chiquito tengo un pelo ay se me va a ir todo solo lo importante adelante que se vea se me fue todo yo compré un chiquito para tratarlo a ver y dice que después de los 15 minutos tienes que quitártelo con agua tibia se vea calentica bueno lo importante es que no me ensucie ahora hay que ahora déjame amarrármelo para que se active mira no queda nada en la mano ok vamos quítame esto voy a ponerme esto como para agarrar el pelo y nos vemos en 20 minutos ok me voy a lavar la cabeza y después vamos a ver ok vamos me voy a tratar de quitar esto a ver si esto es balanced tone el tone es el que no limpias la cara y este funcionó muy bien de maravilla no te usaré esto que tú necesitas bleach bueno si tú lo quieres más claro claro ellos tienen su propio bleach también que tú puedes usarlo y también tienen su propio condicionador daily conditioner un condicionador pero tú lo puedes lavar cada vez que te lavas la cabeza te usa este condicionador para que se mantenga el color yo voy a comprar esto para tratarlo a ver y si me gusta y me funciona seguiré comprando entonces seguimos wow se ve lindo ahí yo espero que por lo menos se vea un chin ya pasaron 20 minutos y no está seco como bien hidratado está bien mojito ay mi a mí me gusta el olor porque no 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 es como fuerte no es no hiede un olorcito suave ay no tengo guantes me voy a lavar la cabeza y me la voy a secar y vengo ahora ok ya me lave la cabeza y no está seco está mojado porque me acabo de lavar la cabeza vamos a ver como me queda como se me ve mojado lo cabello a mí no se ay que suavecito me encanta bien suavecito lo deja el pelo a mí no se ve así tanto en mi cráneo si se ve bien bastante pero yo creo que es mejor secarse el pelo para saber bien se me teñeron las manos pues así me quedó que pensamos no me quedó bien rojo pero se nota un poco especialmente en el sol ahora mismo no hay sol pero mañana se re me encantó mira que el color se ve y eso que no hay sol imagínate en el sol mira que lindo me tiña la mano eso sí pero me encantó mira lo cogió así ay si yo voy a tener que comprar más voy a tratar los otros colores a ver qué ustedes piensan y no hay sol no teñe el sol que me va a dar bien de verdad pero me encantó no teñe el sol no teñe el sol